Oye, ya estamos en la chula, previo a subir al escenario, a dar lo mejor de nuestros merengues. Creí que eras tú, la dueña de mi luz. ¿Cómo se pide? Cada guerra, cada herida, cada ser, cada ser. ¡Se ve chingura! Cada guerra, cada herida, cada ser. Si fue que no te lo, diga que sabes, y si te suena, la otra pareja, porque lucha en la larga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!